Se me sigue notando Que no dejo de amarte Sigue dándome rabia la verdad Con otro imaginarte Se me sigue notando Los gestos me delatan La mirada perdida La sonrisa fingida Y los chismes que me matan Se me sigue notando Ningún disfraz me queda Me largué de parrandas Te dediqué una pena Todavía tengo orgullo Pero de ningún modo Puedo ganarle al tuyo Se me sigue notando En cuanto abro la boca Porque digo tu nombre Y enseguida otra coma Porque esta perra suerte Desde que tú te fuiste Me mata y me traiciona Corazón Corazón Se me sigue notando Reflejo mi agonía Reflejo mi agonía Todavía no lo creo Que se haya terminado Por una tontería Se me sigue notando Ningún disfraz me queda Me largué de parrandas Me largué de parrandas Y te dediqué una fe Todavía tengo orgullo Todavía tengo orgullo Pero de ningún modo Puedo ganarle al tuyo Se me sigue notando En cuanto abro la boca Porque digo tu nombre Y enseguida otra coma Porque esta perra suerte Desde que tú te fuiste Me mata y me traiciona Ay